Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una torta de moca deliciosa. Muy fácil y con ingredientes que seguro tendremos en casa. Vamos a empezar batiendo los huevos a máxima velocidad. Hasta que doblen su volumen. Cuando esté en este punto, vamos a añadir el azúcar y volveremos a batir por otros minutos más. Agregaremos lentamente el aceite. Después agregaremos la esencia de vainilla. Agregaremos el aceite. dientes secos, es decir, la harina, el polvo de hornear, la sal y el cacao en polvo. Volveremos a batir en la velocidad más baja hasta que todo esté bien integrado. Mientras tanto, calentamos la leche y agregamos el café instantáneo. Lo mezclamos muy bien y lo integramos a la mezcla batiendo solo hasta que se integre, no más. Cuando tengamos la masa para el bizcocho lista, vamos a preparar el molde para poder hornearlo. Vamos a colocar un papel de horno en la base y engrasaremos los bordes con un poco de mantequilla y espolvorearemos un poco de harina. Con el horno precalentado a 180 grados, lo hornearemos durante aproximadamente 45 a 50 minutos. Para la buttercream de mocha necesitaremos... Vamos a empezar calentando la leche y mezclándola junto con el café instantáneo, la sal y la esencia de vainilla. Vamos a empezar calentando la leche de naranja. Recuerda que la leche de naranja se lesionó, las alimento, el horno, la leche de la leche de rape, las alimento. Vamos a empezar calentando la leche. Vamos a empezar calentando la leche y a la leche de calentamiento. Cuando esté mezclado lo vamos a colocar en la refri para que se enfríe. Luego vamos a poner la mantequilla en la batidora y la batiremos durante 5 minutos. Pasado este tiempo añadiremos el azúcar glas junto con el cacao en polvo, pasando primero por un tamiz y volveremos a batir por 5 minutos. Cuando haya pasado este tiempo vamos a añadir la leche que habíamos mezclado antes y lo batiremos por otros 2 minutos. Cuando saquemos el pastel del horno lo dejaremos enfriar durante 10 minutos y luego lo sacaremos del molde y lo dejaremos enfriar completamente. Cuando esté frío vamos a cortarle la pancita que le queda arriba para nivelar el pastel. Y lo cortaremos por la mitad para poder rellenar. Rellenaremos nuestro pastel con un poco de buttercream que habíamos preparado antes. Procuraremos que la base del pastel quede para arriba. Vamos a poner una primera capa de batirrime en nuestro pastel y luego lo llevaremos a la refri para que se fije. Pasados unos 15 minutos vamos a colocar nuestra segunda capa de buttercream y procuraremos que esté mejor detallada. Vamos a darle un poco de diseño con un tenedor. Espolvoraremos un poco de chispas de chocolate. Colocaremos el resto de nuestra crema de mantequilla en una manga pastelera y le haremos unos últimos detalles en el borde de la torta. Y así es como queda nuestra hermosa torta de moka, deliciosa y muy fácil de hacer, para disfrutar con toda la familia. Si te gustó mi video dale like y compártelo en tus redes sociales. Hasta la próxima.